Los alumnos que dejaron inconclusa la preparatoria en años recientes podrán regresar a terminar sus estudios, ya que existen los espacios suficientes tanto para los egresados de las secundarias como para los rezagados. Las autoridades del sistema educativo estatal piensan que la demanda de los espacios en la educación media superior será mayor luego de que en el próximo ciclo escolar la inscripción de preparatorias tiene un 50% de descuento, cuesta 700 pesos luego de la reforma legislativa local de 2011 que proyecta para dentro de dos años que la educación media superior sea gratuita en Baja California. Que por algún momento o que trunca su educación por falta de recursos o por no haber incluido, no haber continuado su educación preparatoria y se puedan ahora inscribir porque los costos son más accesibles. Entonces la medida tiene la intención de que haya mayor cobertura en cuanto a alumnos en nuestros planteles y sobre todo que tengamos la continuidad de la educación básica hacia la educación media superior. En el Congreso local se analizan las opciones que tienen los llamados NINIS para retomar sus estudios y laborar. Y es que las alumnas que se enfrentan a un embarazón o planeado, pertenecen al sector que no estudian ni trabajan, pero que necesitan oportunidades para reincorporarse a la dinámica académica y laboral. Los tiempos han cambiado, entonces afortunadamente, bueno, a pesar de esta condición, siguen estudiando, así nos lo han comentado los directivos de los planteles que hemos visitado, en el caso de las preparatorias como el COVAX, los ASITES y el CONALEP. Aunque el espacio para cada alumno egresado de secundaria está garantizado en las preparatorias de Baja California, el trámite de examen de admisión se concentra en la evaluación y ajuste de los grupos, ya que nadie quedará afuera, dicen las autoridades. Esto nos da un orden, más que nada nos establece un orden. ¿Por qué? Porque el poder tener los espacios, si lo dejas libre, hay ciertos planteles que por su ubicación se saturan muy rápido porque todo mundo quiere ir ahí. Entonces, no nos sirve que en un plantel tengamos una sobredemanda y en otros planteles tengamos espacios. La idea es que con este proceso podemos nosotros hacer un esquema de cobertura ordenada y todos los alumnos puedan tener garantizado un lugar y también que todos los grupos nos queden distribuidos en una forma en que el maestro pueda trabajar con los grupos. Algunos grupos, tú sabes, son muy grandes, se saturan mucho y eso también complica que los programas se puedan dar de manera idónea. Manuel Beitia y Ernesto Eslava. En síntesis. Gracias.